Bueno, por supuesto corresponde felicitar en primer lugar al autor del libro, pero también la decisión que tuvo la Secretaría de Ambiente y la Secretaría General de llevar adelante este proyecto y de poder hacerlo posible en conjunto con el autor. La verdad que estamos poco habituados a valorar lo que significa la publicación de un libro. A veces, aunque somos hijos de una cultura que ha tenido en el libro su principal ladrillo desde el punto de vista de la construcción de la cultura a la que pertenecemos, estamos poco habituados a valorar lo que significa un libro como producto precisamente de esa construcción de conocimiento que necesitamos para poder desarrollarnos como comunidad. Y además, el trabajo que significa poder hacerlo, en ese sentido quiero destacar mucho el trabajo del autor. Son muchas horas seguramente de trabajo acumuladas, primero copiando la información, investigando, ordenándola, sistematizándola, cuidando luego la tarea de la edición del libro. Es una obra, yo la repasaba recién, acabo de conocerla, miraba ahí la página 45 porque vi una de mis aves favoritas de la costa que es el petrel, ese bello animal que podemos observar sobrevolando sobre las olas en nuestra costa y, bueno, pensaba en la importancia que tiene para los rionegrinos contar con un catálogo de nuestras aves que forma parte del patrimonio de la provincia y también, por supuesto, también me parece importante destacar en esto, estos libros o este libro probablemente estimule la producción de obras similares que tienen que ver con conocer más lo que somos. Este es un libro que tiene que ver con las aves, pero en definitiva tiene que ver con lo que somos los rionegrinos, nos sirve para conocernos mejor. Las aves también, de alguna forma, son una proyección de lo que nosotros somos y en la manera en que nosotros nos relacionamos con ellas, con ese patrimonio, también demostramos lo que somos como comunidad. Y esto, bueno, tiene que ver con eso, con ir conociéndonos. Estamos conociendo, en este libro vamos a conocer las aves de Río Negro, pero en realidad también vamos a conocer algo más de lo que nosotros los rionegrinos somos. Y como somos una provincia tan joven que apenas tiene 66 años, tenemos necesidades todavía, muchas necesidades, de seguir conociéndonos. Y este es un aporte para eso, por eso yo lo destaco tanto. Me parece que el trabajo del autor es doblemente gratificante. Por un lado, por el aporte que hace a la ciencia específicamente, pero también es otro aporte que hace a la construcción de la identidad de los rionegrinos que tiene que ver también con esto. Una identidad que se nutre de muchos factores, pero también se nutre de este factor, de esto que está en este libro. Y es, además, cuando uno ve lo voluminoso que es este catálogo de aves y ve que todas estas aves pueblan nuestro territorio, bueno, nos hace sentir también un poco más orgullosos por lo que los rionegrinos tenemos, por lo que representamos, por lo que somos de alguna forma responsables de cuidar, de preservar, de respetar y de conocer. Así que, bueno, felicitaciones Matías, Nina y, por supuesto, al autor. Estoy seguro, convencido, la estoy viendo a la legisladora de Viedma y estoy seguro que este libro lo podremos declarar de interés educativo, cultural, científico, en la legislatura. Así que, Graciela, te dejo la tarea, ¿no?, para que podamos declararlo en la próxima sesión de la legislatura, invitar a la autora, a Dina y a Matías para que nos acompañen. Esta es una obra realmente que vale la pena aplaudirla tanto como aplaudimos cuando se inaugura una obra hecha de cemento y de arena. Tenemos como una mala cultura en los argentinos de solamente ponderar mucho lo que tiene cemento, arena y agua. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Al contrario. Ojalá haya muchas obras que se hagan con cemento, arena y agua. Pero esta obra que no tiene ni cemento, ni agua, ni arena, son las que trascienden, las que nos van a hacer trascender, las que nos garantizan trascender, las que nos garantizan poder cuidar lo más importante que tenemos, que es nuestra fauna, en este caso, nuestras aves, nuestra naturaleza, nuestra ecología. Por eso para mí este libro, que es mucho menos a veces tangible, establece que esas grandes obras, para mí tiene el mismo o mayor valor que las obras que habitualmente son las que tienen más trascendencia.